La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, WebCBJ, informó hoy que se registró un sismo en la costa sur del estado sin reportarse afectaciones para la población. Agregó que el temblor tuvo una magnitud de 4.1 con localización a 59 kilómetros al oeste del municipio de Cihuatlán, a las 7.59 horas, latitud 19.33 longitud menos 105.11 profundidad 5 kilómetros. En su cuenta de Twitter arroba Jalisco agregó Jalisco prevenido, ¿sabe qué hacer y cómo actuar en caso de sismo? Compartimos las recomendaciones a seguir y le pedimos no generar ni hacer caso a rumores, manténgase informado, en fuentes oficiales. Precisó que en caso de sismo se debe mantener la calma, dirigirse por la ruta de evacuación previamente identificada hasta la salida de emergencia y ubicarse en el punto de reunión. Recomendó que en casa, se debe elaborar un plan familiar de protección civil y en el lugar de trabajo identificar a los miembros de la unidad interna y seguir las instrucciones. Operan trolebus y tren ligero con normalidad a sismo añadió que para caso de sismo tener a la mano una mochila de emergencia con alimentos no perecederos, agua potable, documentos importantes, botiquín, radio y linterna de baterías, medicamentos y artículos necesarios en caso de desastre. Resaltó que después de un sismo se debe efectuar una verificación de los posibles daños del inmueble y reportar cualquier novedad a los responsables del lugar. Si presenta daños no ingresar, evitar pisar o tocar cualquier cable suelto o caído y si es posible cerrar el suministro de gas. Más noticias en MSN y así fue la evacuación tras el sismo de 5.9 grados. Video del Universal Haz Click para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente América no descarta sumar otro refuerzo Miguel Herrera, técnico de la América, no descartó la llegada de otro refuerzo por la apretada agenda del juvenil Diego Lainez. El Universal pide Congreso a Salud valorar si hay epidemia de influenza en Yucatán. Senadores y diputados surgen abasto suficiente de vacunas en Yucatán, donde se reportan 92 casos de contagio y 4 defunciones. Además, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas y Tabasco, suman 75% de los enfermos del Universal celebran misa de cuerpo presente de personas asesinadas en emboscada en Oaxaca. Habitantes de Santa María Caterpé, Oaxaca, se reunieron en la explanada municipal de la localidad donde se encontraban los cuerpos de las 13 personas asesinadas en la emboscada registrada el lunes pasado. El Universal un cancelar 00036, configuración desactivado HDHQS de lo así fue la evacuación tras el sismo de 5.9 grados, así fue la evacuación tras el sismo de 5.9 grados. El Universal ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar próximamente. América no descarta sumar otro refuerzo. El Universal 128 pide Congreso a Salud valorar si hay epidemia de influenza en Yucatán. El Universal 057 celebran misa de cuerpo presente de personas asesinadas en emboscada en Oaxaca. El Universal 037 en 30 segundos asaltan una cafetería en Benito Juárez. El Universal 049 captan robo a pasajeros de conviente cama que el Universal 1.40. Los 12 niños que estuvieron atrapados en cueva de Tailandia salen del hospital. El Universal 049 Sánchez Cordero. Tengo carta abierta de AMLO para pacificar al país del Universal 045. El Bullying hizo artista a María León. El Universal 3.1. La tristeza no nos permite vivir. El Universal 2.36. Moctezuma. No hay pacto de AMLO con el Bester. El Universal 3.49. ¿Cómo es vivir con pubertad precoz? El Universal 1.15. Almohadilla al cierre en el Universal. El Universal 051. Sería un desperdicio tener el VAR en el fútbol mexicano. El Universal 1.13. AMLO medio carta abierta para pacificar el país. Sánchez Cordero. El Universal 053. Corredor a Rara Muri se corona en ultramaraton. El Universal 1.4. Bomba de lava perfora. Barco en Hawái. El Universal 1.45. El Universal 2.